En lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Marcando, nueve segundos de calle, no saben que este carro está de calle Yo dejo bici, bici, tú sabes que este carro está de magas Arrancando, no me salgo el cajín, se dan pasos que vengo como un cinturón Ando en la chiquita, bien tirado, corriendo a una evolución es bonito Y celebro en la evolución Revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes Paquito Buenas tardes Mata, ¿cómo estás? Buenas tardes Bombi, buenas tardes amigo Ricardo A todos y a la audiencia de este gran programa Ok, buenas tardes Ricardo Ahí tenemos hoy a Ricardo, pero ok, nos va a estar hablando de algo muy importante que sucede mañana También estamos, Bombi, buenas tardes ¿Dónde está Bombi? Ahora, ahora tenemos audio Hablamos Ahora, ahora se oye nuestro amigo Ricardo porque, verdad, no sé qué pasó por ahí Las cosas pasan Claro que sí Buenas tardes Bombi de nuevo Buenas tardes a todos Ok Bueno, en el día de hoy, señoras y señores, un día muy espectacular Espectacular como todos los sábados aquí en Revoluciones por Minuto Cuando ustedes saben que estamos, pues, revolucionando, ¿verdad? Y tenemos muchísimas cosas en el día de hoy Como, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de lo que sucede en el Orlando Speedway Ese gran evento que tenemos hoy Allí se presenta y lo tenemos por aquí De un ratito, pues Bombi va a estar hablando de ese gran evento También les vamos a estar hablando de lo que pasa en Leyland En el día de hoy Vamos a hablar también de aviónica ¿Qué tú crees de eso? Y tú tienes mucha experiencia en aviónica porque estuviste ayer grabando por allí Y tenemos una buena, muy buena información Que vamos a dar a todo el público También tenemos un calendario de eventos que les vamos a estar hablando a todos ustedes También hoy, algo espectacular Vamos a tener a Damon Sheen Con una entrevista muy especial Y yo sé que a ti te va a gustar porque tú eres fiebre Sí, yo soy un fiebre, sí Aunque a él no le gusta la música, ¿verdad? Porque no canta No es que le guste la música Pero no canta No canto No cantas Pero sí eres un fiebre Sí, soy un fiebre Sí eres un fiebre Ok Así que vamos a ver Venía corriendo por ahí También vamos a hablar de Cotto ¿Qué pasó con Cotto? Vamos a hablar de Cotto De Cotto Sí Hablaremos también de ese evento que tienes mañana Cotto for Kids Sí Así es que algo no está funcionando aquí No, me oye Ahora sí Es el club Es el club Bueno, en un ratito vamos a estar arreglando Si no, ya tú sabes Sí, ya tú sabes Ahí mismo Cuando tú quieras hablar, entonces le da Así Es correcto Estamos Vamos también a hablarles un poquito de... Ustedes, como ustedes todos sabrán Estilo Paquito Sopla, sopla Sí Paquito suave, suave Suave Ahora Ahora me oye Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos Paquito es el del toque Sí Ay, mamá Técnico de la vieja escuela De la vieja escuela ¿De dónde es esa vieja escuela? De la vida Es del poli Él la tiene que decir Vamos a hablar también, como le estaba hablando en unos segunditos De que ustedes saben que todos los estudiantes regresan el lunes a la escuela El tapón Los nuevos conductores regresan de nuevo a la carretera El tapón a mí no me molesta porque si tú te levantas temprano Pues llegas temprano y no tienes nada que... ¿Verdad? Eso es levantarse temprano Pero lo que sí me preocupa son los nuevos conductores en la carretera que no tienen ninguna experiencia Así que tenemos que estar bregando con eso también ¿Ok? Y pues les vamos a hablar de muchísimas cosas más Tenemos otras entrevistas con algunos corredores Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una pausa y regresamos en breve Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma Le echas un Tire Shine cualquiera Ahí viene sale y al ratito ya está todo salpicado Pues mira, se acabó la salpicaera Llegó el mejor, el que más brilla El que más brilla y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra, el wet El que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso Iturrino Fotostudio Diablo Oye, Bombi ¿Sabes qué? Por ahí en la calle, por ahí en la calle hay mucha pichadera Por ahí en la calle hay mucha pichadera Toda esa gente que nos quieren ayudar pero nos dicen las mentiras Seguimos para adelante Porque tú sabes que esto es revoluciones por minuto Más da Tú sabes, man Que con esto se las vamos a dar Este es el nuevo estilo Este es el nuevo género Esto es mi estilo Soy Misterio Directamente De Orlando Bra Bombi Tú tienes razón, Misterio Por ahí hay mucha gente que nos tiene envidia Pero tú sabes qué Vamos a dejar que mata a los aplastes Bra Revoluciones por minuto Tienes mi posición y no cuáles Tienes tu madre y mi envidia Tienes Tienes mi posición y no cuáles Tienes tu madre y mi envidia Muchos han tratado y no han podido tumbarme Tienen mi posición y se enfangan al tratarme No se han dado cuenta que conmigo no pueden Han tratado y sigo por ustedes de ustedes Manteniendo la posición, opacándolo sin tratar Dese en cuenta que ya no me pueden superar Trata de brillar y yo soy tu eclipse Soy, ten cuidadito con lo que por ahí te dicen Magda y Bombi en esto son los propietarios Paguen la renta y no me digan lo contrario Paguen la renta y no me digan lo contrario Paguen que ronquen y el sueño no me han quitado Seguimos chileando mientras ustedes están frustrados Yo no sé qué es que a Paquito le encanta Le encanta la tiraera Sí, sí, sí Yo no sabía que era rapera ahora Oye, es que en esta vida hay que hacer de todo Miles y miles de cosas hay que hacer Ay, mi madre A Paquito le encanta Sí, está muy bien Me encanta Le encanta la tiraera Se lo voy a decir mañana al galante, al emperador Pero te quedó muy bien Te quedó muy bien Oye, viene la segunda parte pronto por ahí Ya estamos ya cerquita Lo que pasa es que tenemos que conseguir los raperos Necesitamos que escriban y que sigan la misma lista Tú los tienes Vienen mañana Ah, pues esos son los que verdaderamente Pues vamos, necesitamos Sí Ok, así que vamos a hablar con ellos Claro, mañana Mañana estaremos allí un ratito Y vamos a ver si hacen la segunda parte Verdad, de la tiraera Bueno, Bomi, ¿qué tenemos por aquí en Lakeland? Hoy se presenta algo tremendo Tengo Orlando aquí Ah, Orlando Ok, vamos a comenzar con Orlando American Muscle vs. Import Shootout Heads up 8 against 8 5K in prices Starts Portsman Outlaw 632 Heavy Street Drag Radio Outlaw 275 Versus Import Modified Pro And Modified Extreme Qualifying at 4, 5.30 At 7pm Eliminations at 8pm General admission Saturday $20 Kids under 10 Are free Quiere decir que sean importados Versos domésticos Lo que estamos hablando ahí Ok Hoy en Orlando Speedworld Tremenda guerra Hay bastantes corredores por allí Y tenemos ahorita Tremenda entrevista Vamos a ver si nos podemos comunicar con Damon Y por ahí hay otros corredores también en el día de hoy ¿Qué otra cosita tenemos por ahí, Bombe? Bueno Mientras Mientras ¿Es Leyland? ¿Dónde está Leyland? Por aquí detrás Vamos a ver qué pasa en Leyland Uh Tremendo Uy, mira Smackdown Ajá Rage Racing Test in tune Smackdown 3 Shut up En race Gates open at 4pm Admission $15 Test in tune $10 Kids under 10 Are free Eso es hoy En el presente Y Ricardo Mañana Pues vamos a hablar Tenemos aquí a Ricardo García Un aplauso para Ricardo Un aplauso para mí Bueno Ricardo Mañana ya te estás poniendo las pilas Porque tú me dices Que has estado en la radio Toda la semana Toda la semana Ya hoy culminas aquí En Revoluciones por Minuto Y mañana te presentas Tremendo evento El séptimo evento Kids for Cut for Kids Cut for Kids En la séptima edición Tenemos un montón de sorpresas 400 recortes Gratuitos a los nenes Ok 400 bolsas Back to School Gratuitamente Donadas por varias entidades De Orlando Tenemos también La presentación Bueno la presentación Sino el support De varios artistas De Puerto Rico Y locales Que bueno Tenemos el galante El emperador Que se apuntó Y va a estar mañana presente Tenemos JVO El writer También va a estar presente Y también tenemos Otro residente de Orlando Que estamos esperando Su contestación Y prospectivamente Quizá tengamos Hasta Jessica Reyes Presentándose En nuestro evento Es un evento Que hemos estado Haciendo por 7 años Y le damos las gracias A todos Tenemos todavía Estamos aceptando Todavía donaciones Y le damos las gracias A todos los sponsors No los puedo mencionar Tienes muchos Tienes un montón Tienes mucho También tenemos A Ivan Performance Que va a traer el carro Y va a estar allí La guagua Ok Vamos a ver Vamos a ver si llega Va a llegar Va a llegar Como si llega el muchacho La guagua Como de 3 segundos 8.45 8.45 Exactamente Sí Bueno y también Tenemos entretenimiento Comida gratis Y muchísimas sorpresas más Todo eso es mañana Que se presenta En el 11.790 De la East Colonial Drive Sí En Orlando Todos están invitados Oye fíjate Y para la gente Que no saben ¿Verdad? Usted coge la colonia Pasa a la falla Y prácticamente Ya cuando pasas A la falla Después de Es la misma A la misma A la mano derecha Lo vas a ver A mano derecha O a mano izquierda A mano derecha Ah ok Detrás del Wendy nuevo De dos pisos Así es que Va a haber Va a haber La stage Una velja Va a haber seguridad Va a haber Este El punch Pues entonces No tienes que pasar A la falla Porque es ahí mismo Antes de a la falla A mano derecha Detrás del Wendy Correcto Si te pasaste Por a la falla Te fuiste muy lejos Correcto Así es que Mañana Bueno Vamos a apoyar Este gran evento ¿Verdad? Que es para Todas las familias Y por supuesto Para aquellas personas Para aquellos niños ¿Verdad? Que no Que están pelu Y están pelados Ah y están pelados Si están pelados Tienen que llegar Tienes que ir Porque hay 400 recortes Y 400 ¿Verdad? Bags Pues llenas de cosas Que los niños Necesitan para ir A la escuela Y por supuesto Pues lo tienen ahí ¿Verdad? Y es un alivio Para todos los padres Que no tienen que comprar Muchísimas cosas Claro Especialmente Las carpetas Los lápices Los bolígrafos Folders me imagino Que tienen también Así es que Muchísimas cosas Esto es mañana En el 11790 Del East Colonial Drive ¿Verdad? Allí detrás del Wendy Antes de llegar a la falla Hay a mano derecha Ya lo saben Perfecto Bueno y si eres dueño De tu negocio Y te quieres anunciar En revoluciones por minuto RadioRPM.com Ya sea por medio de fotos O cobertura De eventos Dame una llamadita Al 407-694-2654 Tengo muchas sorpresas Ok Pueden ser Precios Razonables Por aquí también Tenemos W Si se te queda el carro ¿Qué tienes que hacer Pagueto? Tú tenías que recordar WACL Towing Ese mismo Disponible Las 24 horas Al día Ofrecen servicio De grúa Con servicios rápidos Remorcan Local O larga distancia El mismo día A petición especial Fíjate Si te queda ese carro Ya sea En donde sea Bueno Pues Y no tan solo Tiene que ser el auto Mira Paquito Mira Paquito Mira No te equivoques Anda Mira 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 Paquito Ya lo tiene En la cartera Mira Tiene la tarjeta De WACL Towing Carlos 407-272-6910 También te compran El carrito viejo Si Me compran El carrito viejo Si está embaratado El número El número A llamar Este Ricardo ¿Cuál es? Ahí lo tienes 407-272-6918 Así es que WACL Towing Te resuelve Y tienen precios Competitivos Y una vez más 407 No, está equivocado Para los que tienen bicicleta Están equivocados ¿Verdad? Sí, sí ¿Entiendes? 407-272-6918 WACL Towing Nuestro auspiciador Que le damos las gracias a Carlos A cualquier hora Llámenlo Nos está ayudando Lo van a vender Este buen servicio 100% No importa la hora que sea ¿Dónde te quedaste? Estamos allí ya mismo Así mismito Así mismito Que a los que deseen Una buena profesión Ahí rápido Algo que tenga que ver Con aviónica Pero mira Paquito Bueno y los números A llamar Son 407-2600000 Tienen que decirle Ahí que llamen Rapidito Una vez más 407-260-0000 Está en la estación Aquí Así es que ya tú sabes No importa Porque estamos en vivo Ricardo Paquito aviónica Bueno señores Vamos a hablar de aviónica Es una asociación De técnicos Donde adiestran Los estudiantes Conforme a los estándares Que necesitan Y solicitan Las compañías En la industria De aviación ¿Ah? ¿Cómo te queda eso? Anoche casa llena allí Manda Bueno y si quieres ser parte De una emocionante Oportunidad de trabajo O estás pensando En cambiar de profesión Pues aviónica Orlando Te ayudará Alcanzar tu meta La nueva generación En electrónica De navegación aérea Y sistemas De comunicación Ofrecen cursos De tres meses Así es que Llama Llama ahora Al 321-424-56-64 Tienen matrícula abierta Así es que Aviónica Orlando ¿Ok? Donde Allí Tienen prestigio En educación Técnica ¿Cómo te cae eso? Está bueno Si estás pelado Eso es otro futuro Orlando Vamos a tomar Demencia Adelante Demencia Adelante Demencia Adelante Demencia Adelante Demencia Yo te hacía allí En Puerto Rico Sí Estuve por allá Esta semana Y datos interesantes Que me encontré Con un par de personalidades Por allá Bueno pues Dilo Dime Cuéntame Bueno Estaba por allí Por Plaza de las Américas Y me encontré En En Plaza de las Américas Fernando Vargas Y a Tito Trinidad Qué bien Qué bien Oye Aparentemente Después que tuvieron Sus peregritas Que tuvieron Hicieron una amistad Y pues Tito lo había invitado A Puerto Rico Y finalmente Pues fue a Puerto Rico Y estaba muy agradecido Con la gente El cariño Que le han brindado Los poricuas allá Y pues Dice que se siente Como en su casa Que hasta casi se muda Eso vale Está bueno Eso está muy bueno Fíjate Demencia Hablando así De puños ¿Verdad que sí? Miguel Cotto Sigue haciendo historia Por ahí El primer y único Puerto Ricanos En ganar títulos En cuatro diferentes Categorías Y el cual es CMB Campeón Mundial De peso mediano Estamos hablando De Miguel Cotto Va a iniciar Una gira internacional ¿Sabes ya? Así es Ok Así es que Desde el 24 de agosto En adelante Pues Se va a presentar En diferentes sitios El lunes 24 Se va a presentar En Te digo por aquí Vamos a ver En Los Ángeles Después continuará En México El 25 En Nueva York El 26 Y por supuesto Finalizando En Caguas Puerto Rico El 27 Ahí sí De verdad Está tremendo El chico Así es que Y también Pues claro que sí Es el primero En decir Que no le va Aguantar nada A Canelo Y que lo va a noquear ¿Qué tú crees de eso? Cotto Cotto dijo Cotto dijo Que esta pelea Para él Él la ha tomado Muy personal Porque Ustedes saben La historia Que hay entre La guerra De los puertorriqueños Y los mexicanos En el box Pero aparte de esto Porque como Hubo tanto Morbo Sobre esta pelea Que si Cotto Está oyendo A Canelo Que si Canelo Está Blablabla Tú sabes Todo el mundo Sabe la controversia Que esta pelea Todo esto Ha conllevado A esta pelea Como que dice Para que no se hable Más de esto Pero Cotto dijo Que va a estar En la mejor condición De su vida Para esta pelea Y que Van a ver sorpresas Que él no va a ir A perder Y no piensa perder Y en su mente No está a perder Él dijo Que le iba a destrozar A Canelo Bueno y eso es algo Algo que lo vamos a ver El 21 ¿verdad? Exactamente El 21 de noviembre En el Mandalay Bay Irónicamente También hablando De ¿Cómo te digo? Este Batallas Y rivalidades Mexicanas Puerto Riqueñas Hoy Se celebran 34 4 años Del aniversario De la gran Batalla Que fue la de Huistredo Gómez Y Salvador Sánchez Que todo el mundo Sabe Todo el que sabe De boxeo Sabe de lo que estoy hablando Demencia sabe Y pues Lamentablemente Salvador Sánchez Murió en acierta Automobolística Allá en México Y no se pudo Dar una revancha Sobre esa pelea Que esa fue la revancha Que todo el mundo Se quedó Con el mal sabor Hasta yo Porque esa pelea Yo la vi de chamaco Y yo era como un bobo Cuando Huistredo perdió Pero todo el mundo Sabe por qué Él perdió Eso no hay que decirlo Wow Pero así fue Lo sabemos Bueno pues Demencia Están por ahí Están por ahí Están por ahí Con malas intenciones Ya tú sabes Es que hay que venir Con malas intenciones Tenemos Mira Damon Sheen Señoras y señores Con 6.33 Anoche Así Y mejorando Así que vamos a ver Vamos a ver Qué Y estaba caliente Es correcto Estaba caliente Y había mucha humedad Sí Iba de lado a lado también Así que Nosotros vamos a ver Qué pasa Qué sucede En este weekend Donde Este evento Se ha esperado muchísimo Porque se ha cancelado Muchísimas veces Por culpa de la lluvia Verdad que sí Vamos a ver Si hoy se nos da Hoy Tenemos también En el de Miami Como este amigo tuyo Bombi Nillo Hard Target Me dicen que están Por ahí los muchachos Así que Y también Creo que El licenciado Por ahí Ya mismo Están creo que Sus toques finales Y ya mismo Va a pisar Brea Ándale Hay que tener cuidado Sí También me dicen Que el Soyan está También El Soyan Está por acá Parlea auto Sí Parlea auto Hay muchas sorpresas Vamos a ver Si se nos da Vamos a ver Está probando aquí Para ese papel Irán también Está rosado Para la gente por allí Oye Hablando Sí Hablando de eso Tengo por aquí El flyer Oh mira Tremendo 4th annual import And domestic national Maple Grove Raceway Sábado 12 Y domingo 13 September 2015 The world's quickest import In the USA And fastest import In the world Ah Hay que hacer algo aquí Con la ¿Viste eso? Ajá ¿Con qué? Con una T Que va aquí Porque estamos en América Fastest con T No faste Bombi se pasa Corrigiendo todo Porque déjeme decirle Estamos en los Estados Unidos Bombi ha sido campeón De spelling Por muchísimos años Así es No viene el caso ¿Verdad? Con racing Pero para que sepan Porque siempre Lo arreglan No sabe lo malo Que el flyer El flyer Te lo dan Para que tú lo verifiques Antes de mandarlo a hacer Así es ¿Entiendes? Oye Es que En todos los sitios Se cuelan javas La gente no ve Acuérdate que A veces la gente Escucha ¿Y qué pasa? Es que mira Ahí estás atento Y no ve Y no ve Y no ve Eso me es De una palabra La gente oye Pero no escucha Así mismo Así mismo Bombi Me estabas preguntando Por la guagua Dijiste Sí, sí Estás allá casi ¿O qué estamos? Bueno La guagua está idéntica O sea Ella puede salir Y coger Pero Quiero salir a buscar Nuevos números Para que te dé Más para allá abajo Porque ya tú sabes Que ¿Otra liga? Vamos para allá Un poquito más arribita Voy buscando Otra zona Porque en la zona De los dobles dígitos Para mí no hay liga Tengo que ir más Más arribita Más encimita De los gandules Sí Tengo que ir Por ahí Tito Buscando los nueve Pero veintinueve Porque ya no hay Bueno Demencia Espérate Demencia Tito Tito Taxi Hay unos cuantos Sí Ok Bueno Sí, pero ellos Ellos saben Que tú sabes No tienen nada que buscar Por eso que se quedan Tranquilitos y calladitos Por ahí Tito Te voy a hacer un chiste Tito está escondido Por ahí metido Debajo de un cajo En un baúl Escuchando la cara Sí, saludo a Tito Sí Tito 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 A que no te atreves Llama Métate dentro del cajo Llama O diga que estás enfermo Falta un diablo a largo Los otros días Se metió en un auto Allí se escondió Para escuchar Así mismito Los dejo Los quiero mucho Y ya tú sabes I'm back Estoy en Orlando ya Ah, pues está bien Saludos a todos La que viene con más de 1100 radio Ah, ok Nos vemos Gracias, Demencia Saludos a todos 50 mil vatios Ok, a través de la grande 1030 No te equivoques ¿Cuántos? 50 50 mil vatios Estaba confundido Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día Adelante Estás en el aire ¿Cómo estamos, Martí Bombi? Ah, Jaimito Ay, Jaimito El campeón El campeón Todo bien Todo bien Me invito tanto tiempo Oye, una Viendo las reglas nuevas Que cambian en los eventos Pero Vamos a ir Ahí me invito Estaremos por ir por la pista otra vez En nombre de Dios Trabajando fuerte Y Ok Con la mano de Dios Vamos a estar ya del panito Por ir en la pista Y la misma Oye Sí, buenito Me invito Estaba bici trabajando Bici trabajando Felicidades a todos los chicos Dime Si me parqué al lado tuyo No muevas la motora No, ya tú sabes Para la evento No la muevas Si me toca contigo Tengo que coger contigo No puedo estar buscando excusas Ya tú sabes Esa hora Quizás A la vista Estoy corillo Claro Que recuerden Que por ahí Vamos lento Pero duro Qué bueno Y las luces No se olviden De las luces del Wilmito Sí Eso es Por ir a poco ¿Cuáles son? A los maestros A los maestros Que a mí no me hace falta El profesor Para ganar el evento Yo tengo papá Dios Que me ayuda El más grande Ven acá Wilmito ¿Cuáles han sido Las luces tuyas? ¿Cuáles han sido Los numeritos por ahí Para que se vayan acentando? Yo no sé 001 014 Eso es con la ayuda Que aprendí un poquito Pues Aceptando De Grafi Santo De Jesús Que me dieron la mano A los aguasas Y cuando empecé Pues El estudiante ahora Está un poquito mejor Que los profesores Ay Wilmito El brother también Está dando de hablar El brother ya está Por allá Por el norte Está congeño Sí Está por allá Yo sé que no le va a salir bien Eso va Tú sabes que el team De los hoteles Con la humildad prevalece Siempre Siempre Que sigan peinándolo rápido Que yo sigo ganando Vamos a sacar un día Para recordar Todos aquellos Que corrían contigo Con Michigan Hace muchísimo Pero que muchísimos Años atrás ¿Cuántos años? Cuba Muchísimos 14 13 Bueno Ricardo Que tenemos mañana Piénsalo por ahí Por favor Anúncialo de nuevo Para que el público Se diga presente A las 8 de la mañana Ay tú no crees que eso Muy temprano 8 y media por ahí Si llegan allá A las 8 y media Quizás se quedan sin bolsa De verdad A las 8 de la mañana Usualmente tenemos Mil personas Ya En fila Ay mi madre Hello Eso es así Y hay que darle las gracias Porque está bien coordinado Porque está los sheriff's department Y todo Porque no hagan peleas Y discusiones Y nada Todo es profesionalmente Sí Allí Hemos tenido todo Bastante Organizado Y tenemos la ayuda De tanta gente Del departamento Del fire department Del departamento De Orange County Y también tenemos La ciudad Orlando City Soccer Cuando tiene que ver Con la ciudad Y estas organizaciones Que ayudan Para ayudar A los niños Con los bultos Y los recortes Y todo para la escuela Ellos lo toman en serio Bastante ¿Entiendes? Gracias por todo ello Todo lo Que dieron su apoyo Y los sponsors Para este evento Que tienen mañana Que sin ellos No es posible Porque hay familias Por ahí que tú los ves Pero están las cosas malitas No es lo que la gente Se piensa ¿Entiendes? Y no es que estén pobres Es que también es que Con dos o tres personas En la familia Y un salario Estamos mal Y alguna gente Tienen dos y tres niños También Y recuérdate también Cuando está en la escuela Ahora también Tú necesitas tu recortito Porque como están las cosas Hoy en día por ahí Tú quieres verte bien Que no te estén bullando Y buscando pelear en la escuela Ni nada Con el bullying que hay Para evitar todo eso Toda esta gente Hace un conjunto Y se unen Y apoyan al pueblo Como digo yo Y se da de todo un poquito Y todo el mundo se va feliz Una iniciativa positiva Que es lo que hace falta Y con todos los reggaetoneros Que se están apuntando También a ayudar Este evento No es solamente Para la comunidad latina O puertorriqueña en sí O conviene No es nada Sino de toda la comunidad De Orlando Y ahora que tenemos El galante El emperador JBO Y una infinidad de personas Que van a ir Todo el que vaya Por favor que apoye Y diga presente Traiga a su niño Para que la pase bien Y eso es mañana Y vamos a decir La dirección de nuevo Es en el 11 790 Del East Colonial Drive Allí cuando usted va Por las 50 Antes de llegar A la falla Detrás del Wendy's Entonces estaba Gimnasio Y por allí Vamos a estar Me voy a levantar Temprano Me voy a levantar Temprano Just porque tú Vas a estar allí Mañana Así que Rapidito Así que Voy a pasar por allí Así que vamos a ver Vamos a ver A ver si encontramos Esos reggaetoneros A ver si nos hacen Así algo Ellos van a decir presente Ellos van a decir presente Si van a la página De Facebook Facebook ¿Dónde pueden encontrar? Facebook.com Forward slash K K-U-T-Z Número 4 K-I-D-S Cuts for Kids Van a ver el video De los reggaetoneros La gente que van a ir Los barberos Y mucho más Barberos sí Porque tienen 400 recortes Así es que Deben haber muchos barberos Tenemos bastante barberos Tenemos bastante ayuda Más hamburgues O dos refrescos De todo Comida Gratis Así es que mañana Recuerda El evento se llama Cuts for Kids Cuts for Kids Y es gratis Vamos a un corte comercial Señoras y señores Y regresamos No lo quite Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y turrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Ahí está la chichaja Bueno Pues estamos aquí Ya de vuelta Un aplauso Hoy Sábado Tranquilitos Aquí ¿Verdad que sí? Así es que ¿Qué más tenemos por ahí? Por favor Anúnciate Bombi Lo que tenemos en Holanda Speedway American Muscle Versus Import Shootout Esta tarde Qualifying 4 5.30 7 p.m Eliminación 8 p.m General admission Saturday 20 dólares Kids under 10 Free American Muscle Versus Import Shootout Digan presente Hay cinco tablas En la mesa 5.000 dólares En precios 8 versus 8 Top Sportsman Outlaw 632 Heavy Street Drag Radio Outlaw X275 Versus Import Modified Pro Modified Extreme So no se lo pierdan 5.000 dólares No se lo pierdan Hoy Y mañana Hoy también En Leyland Que tenemos En Leyland Lo teníamos Por aquí En Leyland Tienen Bueno Hay un montón De cosas El Red Bull Eso Downtown Stunts Oh Mientras tanto Pues vamos por ahí No se olviden El 4th Annual Import vs. Domestic National Maple Grove Sábado 12 Y 13 Septiembre 2015 The World's Quickest Import In the USA And Fastest Import In the World So digan presente A eso Que va a estar bueno Y va a estar frito Y hoy en Leyland ¿Qué pasa? Y en Leyland Gastó 2015 En el norte Para la gente que No ya hay gente En el norte Que tienen suéter Ya que tú ves la foto Y por lo que está pasando aquí Yeah yeah There are certain places Where people have jackets On and sweaters I was surprised Wow Yeah Increíble Smackdown 3 En Leyland Shut up and race Esta tarde Que es open At 4pm Admission 15 dollars Test and tune 10 dollars Kiss 10 10 and under A free Ok Leyland Motorsports Alright Si es que Voy para allá William Seguro Es correcto Se va a ver A ver A ver A ver Fiebre Fiebre No importa lo que sea Pero tiene que ver Con humo Con goma Con freno Con todo lo que sea Imagínate El mal tema A mí fue Puerto Rico William Si también Si eso vale Saluditos a Joey Que nos está viendo Y nos está escuchando Siempre Todos los sábados Así que me envían Dice por ahí Me envía un texto Así que Joey Pasa Saludos a todos Les quiero dar las gracias Les quiero dar las gracias También a Rubén Alpiza De lo de la salsa Que estuvo bueno Allí en Kissimmee A Tito A toda esa gente Que me encontré Por allí Salsa Para la historia Estaba Lalo Estaba Lalo Estaba Lalo Estaba Lalo Presente Claro que sí Fíjate Ahí la tenemos La nueva localización De Alpiza ¿Dónde? En el 11757 South OBT Orlando, Florida Alpiza New York Pizza Gyros Calzone Subs and more South Orange Blossom Trail Y Whisperlinks Boulevard Si es que Si no he comido pizza Que es la ley Tiene que pasar por Alpiza Te lo digo yo Ya me dio hambre Oh, they got the best pizza No, y no tan solo Tienen pizza Oh yeah They have chagos Calzones Subs Y también tiene La pizza Que solamente La pizza Con condimentos Con los condimentos Con los condimentos Con los condimentos Que solamente Alice Pizza Sabe hacer Ok Si usted Dice Mira, Magda Me envió A que me hagas Esa pizza Especial Especial Pero tiene que estar Disponible para comértela Cuando dice especial Lleva de todo De todo Supreme No, que a mí no me gusta esto Pues no diga Supreme No, no diga Supreme La grande No, porque yo digo No, no, puedes decir Supreme Pero tiene todo Porque dice Bombi que quiere una pizza De queso De pastrami De lo que sea Ok, pues dame una de queso Ahora si dice Dame una Supreme Todo lo que le echen Tú tienes que aceptarlo No, no, pero tienes la palabra Escondimentos Bueno, pero tienes que aceptarlo Porque es con todos los condimentos Con todos los condimentos Seguro They put everything Ham Que siga afrentado No, mucha gente come pizza así Con todos los condimentos Sí, me encanta ¿Con qué come su pizza usted, Paquito? ¿Con qué? ¿De queso? La Supreme Pero me gusta con queso Pero ver acá Los estándares La pizza de Al's Pizza Es muy diferente Porque cabe en esta mesa Así de grande Así They put everything They put everything Everything Y si yo me la quiero comer En tres segundos Y me la dan de gratis No, no Yo te la doy gratis Antes de llegar allí Yo te voy a enviar a ti Fíjate Ricardo Que te voy a enviar allí A que vayas Y pruebes La pizza de Al's Pizza La auténtica pizza A estilo New York En el 1107 De la Vine Street En Kissimmee Perfecto Voy para allá Así que no Es good pizza Con mi pizza No, pero te podemos Si no tienes cerveza No te voy Tienes el 7-Eleven No, cerveza no hay allí No hay cerveza Pero pronto ya abre el restaurante Ya mismo abre el restaurante Que está al lado Que está en proceso Y tenemos allí De todo De todo como en botica Te vas a poder comer El seafood Fresco También Ok Así que ya tú sabes Pronto viene Muchos cambios Muchas cosas El nuevo restaurante De Al's Pizza Tienen mariscos y todo allí No, eso viene pronto Ah, y tú sabes qué Al lado de la pizzería También van a abrir Otro espacio Para el frappé El frappé ¿Qué es el frappé? Ah ¿Frappé? No sabes Es un poco rico Es como un pequeño cup Yogurt They put cookies Ice cream Paquito, no sabes Lo que es eso Dime tú ¿Qué es eso? ¿Qué frappé? Para ti Bueno El concepto Es como un batido De frutas Y esas cosas Como un milkshake Pero con frutas Con frutas Galletitas Chocolate Exactamente Y ahí le incluyen Otros condimentos Más que tú Puedes pedir Lo que tú quieras Yeah, yeah, yeah They put chocolate They put Kit Kat Oreo cookies Todo lo que tú quieras Chocolate chip Chocolate chip Todo, todo, todo Bueno, pues eso es Es un vicio Es un vicio Bueno, y si quieres ser parte Parte de ese nuevo mundo ¿Verdad? De un mundo emocionante O si estás pensando En cambiar de profesión Alcanzar una nueva meta En tu vida La nueva generación En electrónica De navegación aérea Y sistemas de navegación Fíjate que puedes hacer el curso Con tan solo tres meses Wow Así es que Llámalos ahora Aviónica Orlando Eso está bien Una carrera de alta demanda laboral Matrículate ya Matrículate ya Llámal 321-424-5664 Y no es nada No es solo para los hombres También yo vi anoche allí Como cuatro o cinco Cinco damas Claro que sí Habían cuatro o cinco damas anoche Que se graduaron del programa también Y conocí a un par de los estudiantes Y casa llena Estaba bueno Todo el mundo positivo Este Trabajando en su futuro Como digo yo Porque eso de aviones Está aquí ahora Pero es más el futuro ahora Ya mismo los autos Empiezan a volar por ahí Ya todo cambia Todo lo que tú aprendas En ese curso O lo que sea Te va a ayudar En todos los cambios Que vienen ahora en el futuro Y con los planes Que tiene que ir Para expandir ese aeropuerto Sí todo Son muchísimas cosas Son muchísimas cosas Oye Bombi Vamos a hablar De Street Legal Y los productos Que tiene Dios mío Ya esto es una Gran familia De productos De limpieza De autos Así es que Fíjate que ellos tienen En Multipurpose Cleaner Tienen Premium Car Wash The Blue Beast Degreaser The Original Wet Tire Shine Wet Tire Shine Good Look The Shield Protector And Street Legal The Ultimate Wet Shine Dime ahora Aguanta Yo pienso que Street Legal The Ultimate Wet Shine Este Estoy viendo Que donde quiera Que tú te metas Estás en Street Legal Fíjate que ahora Y fíjate Vienen con algo nuevo Que pronto Estoy invitando El verde El verde Sí Ya pronto El verde Pero cuidado con que verde Ya prontito Ya prontito Fíjate todos los productos Que ellos tienen Así que te vamos a invitar A que uses los productos Street Legal Para más información Fíjate Llama al 407-826-5136 Hay muchos productos Ahí también Comunícate con esta Gran familia De Street Legal ¿Qué color es tu auto? El mío es Gris Gris Ok Tiene un wax Un wax ello Que puede untar el wax Púntalo y sacarlo En el sol también También Ahora con ese calor El que no salpica No Pero algunos productos Tú los pones en el sol Y no salen Y como dice Raymond La competencia está Temblando Temblando Y lo saben ¿Cómo es que dice? Oye Roy Oye Roy Llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle Ese brillo espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ya escuchando Revoluciones por Minuto Este que te saluda Don Omar Don Marta de Combo Sigue el sintonía Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Bueno ya estamos de vuelta Aquí en Revoluciones por Minuto Y recuerden Recuerden Que nos pueden escuchar A través de RadioRPM.com A través de RacingSyncMag.com O localmente Nos pueden accesar A través de la grande 1030 con 50 mil vatios De pura fiebre Y La competencia Lo sabe Lo sabe Y están temblando Están temblando Y Jerry viene a volar peluca Oye donde estará Jerry por ahí Jerry viene a volar peluca Mi gente Estén pendientes Estén pendientes de los números Y los cambios que hay Y un par de cambios por ahí Fíjate hay muchísimos Muchos autos Nuevos autos Que se aproximan Yo estoy esperando Porque ya en cuanto La lluvia se vaya ¿Verdad que sí? Vamos a tener una serie de eventos Aquí en el Orlando Speedway Que son parapelos Y vamos a ver Que muchísimas cosas Y por supuesto Pues Bombi Este evento En Maple Grove Que usted no se puede perder Vamos a ver Vamos a ver si ¿Verdad? La suerte Y los sponsors Aparecen por ahí Van a aparecer Para poder ir A este gran evento Maple Grove Y oye Ricardo te invito A que vengas No ya me apunté Tienes que venir Tienes que venir A este gran evento ¿Verdad? Y a todos Así A todos los eventos Que se presentan Aquí en Orlando Tanto en Orlando A Orlando Speedway Como en la pista De Lakeland Drag Strip También Así es que Bueno Pues mañana Un recordatorio más Tenemos Cuts for Kids Digan presente A la falla Y las 50 Comenzando a las 8 de la mañana 400 recortes de gratis 400 backpack de gratis Preséntense allí El galante El emperador Va a estar allí J.B.O. Jessica Reyes Los de diferentes medios Van a estar El señor Daniel Haka Que está hosting este evento Y este es el séptimo año Muchas gracias Así es Y todo es gratis Lo más importante No Paquito Todo es gratis Si estás pegado Tienes que ir Si tienes hambre Tienes que ir Apoyen Apoyen Porque esto Ya van 7 años ¿Verdad? 7 años 7 años Consecutivos El año pasado Recortamos 300 neres Dimos 300 bolsos Wow Este año Sé que con mi compañía Y promocionándolo En la radio La prensa Los billboards Que también he donado Estamos metiendo manos Y necesitamos también presencia Si tienes un hijo Y necesitas que te lo recorten Mañana te lo recortamos Si necesitas un backpack Mañana te lo damos Carga su primo Tu sobrino Su nieto El que sea Todo se va Seguro Si usted tiene 3 hijos Los 3 los van a recortar No es que no Este no Este sí Va a ser por allí A los vecinos A todo el mundo No importa si eres de Clemon De Altamont De Kishimi Daytona De hacer la vuelta Que es gratis De Autona también Gratis para ustedes Para el público Vienen de todas las partes No vengan los manganzona Tratar de recortarte Esto para los nenes No siempre pasa Siempre pasa Siempre pasa Y va a estar Magdañi Va a estar Iván Performance Va a estar bueno Va a estar bueno Digan presente Apoyen Yo no me lo voy a perder Yo no me lo voy a perder Definitivamente Esta es mi primera vez Que voy a visitar Tu evento Así es que Ya tú sabes Miren Y pues por supuesto Pues maneja tomado Y serás Arrestado Y se lo vengo diciendo Hace muchísimo tiempo Así es que usted Tome conciencia De los que van manejando También en la carretera Porque Te digo que Últimamente Hemos encontrado Que hay muchísimas Personas Conductores Bajo la influencia Del alcohol Y por supuesto Vamos a dejar Esta poca vergüenza Y vamos a tomar En la casa O en un sitio Responsable Contra Y si toma No pasa la llave No lo único Que tú tienes Que decir Hay unos Que son Super machos Que es lo que le pasa Hay unos Que mira Fíjate el ejemplo Que yo veo Estás tomado Estás bebiendo Y pues ya Nosotros sabemos Que tú no puedes Manejar Y pues Le decimos así ¿Verdad? A ver cómo responde Oye Pásale la llave A esta otra persona Que está contigo No, no Yo estoy bien Yo puedo manejar Ahí es donde viene El problema Y por favor Entiendan Que esa No es la reacción Usted está Bajo Bajo la influencia Del alcohol Y como sea Como sea No está bien Para manejar No, y si el carro Está bonito No va a estar Muy bonito Dentro de la cárcel No, porque Verdaderamente Eso Número uno Que si tienes Un DUI Eso se queda Para toda la vida A menos que no tengas Un montón De dinero Para que lo quites De seguro Sube Que saca licencia En especial Bien pelado Y después andas En bicicleta Ya tú sabes Y nadie te hace caso Pero si eres Un cabrón Y quieres tomar Manejando ¿Sabes qué te vas a buscar? Te vas a buscar La WS y el Toyn Que vaya y te remolque Porque te van a quitar el auto Te van a quitar el auto Y por favor Si se te presenta esa Pues si estás tomando Y te quieres remolcar El auto también Ellos remolcan Pero también remolcan Troces grandes También Ya, ya, ya Verdad que sí Machinery Yo creo la flamera Exactamente Están dispuestos 24 7 Señoras y señores Así es que no se pierda Llámelo Llame a Carlos Al 407-272-69 18 Y te resuelve En cualquier parte Remolcan local O a larga distancia ¿Quién hace eso? Nadie Eso es muy importante Muy pocos Muy poquitos Son los que hacen Te hacen este trabajo Así que Llama a WAC Towing Al 272-69-18 Y también te dan chavos Y te compran El carrito viejo El carrito viejo Que esbarataste O está esbaratado Ya tú sabes Ya tú sabes Ese cajito que saca Uno de todos sus problemas Soltarlo ¿Verdad? No es fácil A gente Y si estás barato Y no renovaste la licencia O la tablilla Bueno Ya tú sabes Ya va a tener grúa Se lo compran No porque no lo quieren ver La frente de la casa Sin tablilla Eso es otra cosa Tiene que estar uno Escondiéndose y todo No es lo mismo Fast and the furious WACL Towing Llama a lo que yo te resuelvo Es correcto Oye y si quieres Ser parte de una emocionante Oportunidad de trabajo O estás pensando En cambiar de profesión Pues Aviónica Orlando Ayudará a alcanzar tu meta La nueva generación En electrónica De navegación aérea Y sistemas de comunicación Así que ofrecen cursos De tres meses Llámalos ahora Tienen matrícula abierta Al 321-424-5664 Una vez más 321-424-5664 Aviónica Orlando Te puedes hacer de una profesión En tan solo tres meses Una carrera de alta demanda laboral Matrículate ya Si estás pelado Si estás pelado Vete a Aviónica Ajá Y te vas a hacer de una profesión Hay un futuro Hay un futuro Ok Y si no tienes dinero Para recortar los nenes Mañana te vas a Cuts for Kids Eso es Digan presente y apoyen Y si tienes hambre Hay pizza Hay pizza Hay pizza Y si no quieres ticket De la policía No te pinten Y si tomas Mira Pasa la llave Maneja tomado O serás arrestado Eso es bien Así de fácil Así de simple Y mira Y la competencia Está temblando Y la competencia Lo sabe Está temblando Ay Dios mío Mira Ricardo se ríe Esto es como El industrio De la música ¿Por qué? Ya ya Same thing Just like the industry Bueno Especialmente Pues recuerda Que puedes ver Este show A través de la Grande 1030M Con 50 mil vatios De pura fiebre Así es O a través de RadioRPM.com Y queda grabado Allí Lo puedes ver en vivo Porque ahora mismo Pues estamos saliendo en vivo A través de todas estas redes Pero si lo quieres ver después En la comodidad De tu hogar Pues están Allí en YouTube También viene Ella misma Al Periscope Lo vamos a enseñar A Mike Para hacer un Periscope Ándale Ahí está Así es Ok Y aquellos chicos Que les gusta darle a las mujeres Por favor No lo hagan No lo hagan Que eso se ve mal Y al frente de la gente También no cuadra Te sale caro también Y ustedes mujeres Que tienen Su novio Su marido Que le pega No le aguantes No le aguantes Dígaselo a su hermano A su mamá O llame a la policía No lo hagas No estén asustadas No vivan con eso Porque no es fácil No vivas en fear No vivas en fear Tienen que salir Tienen que salir de ahí Porque no es fácil Y siguen Y siguen Dilo Así es Piénsalo dos veces Sí Y a esos hombres Tenemos que traer Fíjate Yo estaría de acuerdo Que el que le da así Esas peras grandes Así a la esposa O a los niños así Le corten la mano No pero saber Lo que pasa también Mata Esto no es arabia saudita Bueno pues podemos Traer eso para acá Pero es una navaja De dos filos Es una navaja de dos filos Porque ahora mismo Esas chicas están Al frente de ti No que este me hizo esto Aquello Un abusador Y cuando tú te vas Pero estoy diciendo Cuando tengas pruebas Cuando tengas pruebas Que cojan fuerza de voluntad Y lo tiren para adelante Que eso no se ve muy bien No Y entonces más adelante Tenemos que buscar otro Que le dé una pena bien fuerte No pues tampoco No vamos a abusar Sí No violencia No violencia No violencia De las mujeres El hombre que le da A la mujer Tiene que recordarse Que tiene su madre Tiene su hermana Tiene su tía Que son mujeres también Que en un futuro Van a crecer Y a la mujer Pueden pasar por lo mismo Y también lo mismo Bombi Cuando estás Tomando Cuando estás tomando Uber Cuando lleva Paquito Cuando lleva 10 cervezas Tiene que decir Ya no puedo mandar ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir? Es que hay gente Que se toma 10 cervezas Hay gente que se toma Una caja Mirando para el lado Oye yo las he visto Fíjate que sí Que todo eso Fíjate Bombi Pues mira Ya nos queda No queda tiempo para más Vamos a darle las gracias Aquí a Ricardo Ricardo Muchísima suerte mañana Vamos a darle Las gracias a Bombi A Paquito A todas las personas Que han llamado Todos los que nos están escuchando Sabemos que es un día De pista hoy Que estamos un poquito Pues tenemos que estar Entretenidos en nuestros autos Les deseo muchísima suerte A todos los corredores Allá En Orlando Speed World Hoy Y en Lakeland Así es que Si tomas Pasa la llave Y respeta Para que te respete Y nos vemos en la pista Y el próximo sábado A la una de la tarde Chao Revoluciones por minuto Por aquí Por la grande 1030 Y nos vemos en el próximo sábado ¡Suscríbete! 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 Gracias.